Amigos muy buenas noches, la siguiente canción es del grupo Mojado, el amor más fiel se llama Esta canción me la solicitó el señor Daniel Jiménez Dice que es para una persona muy especial y muy importante en la vida del primo de un amigo Así dice su mensajito, disfrutemos grupo Mojado, muy buenas noches Saludos hasta Pino, Zacatecas, recuerden que estamos en Polo Romántico Incurable Hubo una vez, como en un cuento de alas, una mujer y el hombre que tanto la amaba Con un adiós se decían hasta siempre, la sociedad los separaba entre la gente Pero ninguno de los dos se ha olvidado Cargando siempre aquel amor, nunca dudaron Que algún día el destino Juntaría sus caminos Y se volverían a ver Y sucedió una tarde de invierno Obscurecía y la lluvia seguía cayendo Un auto gris Y una vieja carcacha Para evitar chocar, fueron de pique a la barranca Ese momento, ese momento que los dos tanto esperaron Como un relámpago llegó y se fue de largo Que ironía del destino Hoy juntaba sus caminos Por última vez Por última vez Se fueron sin decirse un te quiero El amor que se tuvieron fue el amor más fiel Él no supo que dio la vida por ella Y ella no supo que dio la vida por él Y ella no supo que dio la vida por él Y ella no supo que dio la vida por ella Y ella no supo que dio la vida por ella Y ella no supo que dio la vida por ella Y ella no supo que dio la vida por ella Y ella no supo que dio la vida por ella Y ella no supo que dio la vida por ella Gracias por ver el video.